La verdad que es un día muy especial. La verdad que es un día muy especial. Uno de mis grandes amigos del fútbol, sin duda. Un ser humano que nació en una familia maravillosa. La verdad que me siento un afortunado. Estos 21 años de carrera fueron mucho más de lo que imaginé. Estar acá despidiéndome con la familia, amigos, compañeros, y haber vivido tantas cosas en este estadio, en esta cancha, la verdad que es algo muy emocionante. Así que nada, muchas gracias a todos.